No que me voy a servir todo Si no, que me voy a servir todo Si no, que se molesta, se molesta No, yo me pongo melet No por eso, a mi me pidieron melet Cuatro me pidieron melet Yo estoy en melet ¿Te van a sacar a esa plaza? Una tostada, te voy a amar más Y te voy a seguir admirando eternamente Para que salga un borrón No lo has aprobado No, sorry, sirve Es lo mismo, pero... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Espérate, que hay otra de esta parte del camino Ya no seas carronero Yo creo Lo correcto sería que ya tomas tu melet No es así Qué pesado, no, 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 está bien ¿Seguro? Sí, de verdad, está bien Lo que deberías hacer, cuñado El señor debería a tu melet dárselo a Shirley Claro, claro Quítale, quítale, quítale los huevos Si ya se lo sabe No voy a romper, ¿eh? Yo sí le daría Es el jugo del mercado Me cogen callado Me cogen callado Con tu jugo de fresa con leche Y donde el chino le pide dos chicharrones Con tu huecito dos lugares ¿Y cuánto te sale a cuenta? 26 soles Más rico que comes entre 4 Más barato que los peluches de 36 50 36, 50 Ay, cocineros ¿Quién quiere más tostada? Pero bien tostada Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo me acuerdo que primero con sus pantalinas peladitas y en una pelucita nada bien puesta. Ah, ¿sí? De repente no deja pudo, ¿no? Y las puedo pasar por hielito porque estén bien frescas, bien fresqueritas. Mira, que... Ah, y se ha trabajado un hotel. Esta tostada quemada está más rica que la tostada. Puta, no te digo que esté... ¡La madre, tú habla hoy! Tú te... Me gusta esto, ¿no? Ahora le critica a alguien puente la corte. Que te pongan una tostada quemada en tu plato. Dejate más. Hay peores cosas que lo cual le metió a alguien puente. Por eso yo, si me critico en ustedes, yo no pienso cocinar. Ahorita se los digo. ¿Para qué? Espere, vengo acá. Espere, vengo acá así. Ahora seguro que vas a tu cuarto y tú vas a decir, para que la loca de usted es muy atenta, ¿qué querrá? Ahora, si pruebo tu sazón y no me gustan, te lo diría, sinceramente. Que no lo inflen mucho al gringo. El gringo ya no quiere salir a la cocina. Lele, ¿ya? ¿El finish? ¿Tú ya tomaste? Pero ¿qué hora estamos esperándote? ¿Cómo no lo vas a haber tomado? ¿Te lo vas a comer frío? Por ti, por ti, sí. Renato, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a tu sazón. Que hemos tomado la decisión de que tú te encargas de la cocina. Ya, pero yo me alobro porque a mí no me gusta la decisión. ¿Por qué? Porque no me gusta que me vayan a comer. Mira, tú estás separado por parte tú. Tírales. Así de mal. Así de mal. Mira, mira lo desordenado que es. ¿Qué te digo? Mira, del Benavides. Comió la tostada y se la puso por la mitad ahí. No te estoy diciendo que eres súper desordenado. ¿Y cómo critica? No lo soporto. ¿No comprende que es una mujer recién casada? ¿De qué te pasa? Es que yo sé. Mira, el Benavides lo recibe con el buchito de la cocina. Es estúpido. ¿Qué pasa? Pero me pido. Seguimos a vengar de ti en cualquier momento. ¿Por qué te voy a vengar? Hasta que no te piques nomás. Porque el que pica pierde. Así nomás tú vas anticipando. El que pica pierde. Pero este gordo de la vida me voy a dar una venga. Este desgraciado que me tengo que joder. Yo le llamo al gordo a nadie porque se queda chimoseando conmigo aquí. Y él se viene a mi cama y se echa y habla del mundo entero. Gordo, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? ¡Ay, híjole! ¿Qué crees? O sea que tú me vas a dar un sándwich más a mí porque soy gordo. Te vas a dar una papa porque soy gordo. Te voy a acordar a los días de la escuela de la mente. Que cuando sale no va a querer escuchar mis canciones sino la de Eva Young. No le gusta, mira. Si le sirven salado, no le agrada. Si le sirven sin sal, quiere más. ¡Ay, pavio! Si le sirven esto, no, pero yo no entiendo. Y pobrecito... Es engreído después me quise. Es engreído, ¿verdad? Es un niño gigante. Entonces conmigo que no entén bromas porque le vamos a mandar un cachetado. De frente nomás al grano ya. Una broma, ¡pluc! No me gusta tu broma. Yo tengo mi juicio. Mañana tengo visualización. ¿Visualización mañana? Sí. ¿De qué? De una demanda que le estoy haciendo a la chica esta con su marido. ¿Pero si estás acá? Sí, no, pues va ahí mi abogado. ¿A quién es hecho juicio? Demanda. ¿A quién? A Meli, su marido. ¿A Meli? ¿Qué te hicieron? Bueno, en noviembre del año pasado yo sufro un accidente. Yo no estaba en noviembre. Un modelístico. Y me iba a trabajar a Huancayo. Pero el carro de nosotros chocó felizmente con otro auto. Salían ya esa de la pierna izquierda y la derecha era la que se tenía en el hematoma. Y salen a decir que lo hacía por publicidad, burlándose, que era el símbolo en la teletón y todas esas cosas. No sé, yo creo que así yo pueda odiar a alguien o no sé, jamás me burlaría de alguien. Y me cansé, pues. Me cansé. Y ya les he hecho, los he demandado. A ver si así dejan de hablar de mí, pero para siempre. Como que a Cinti no le gustó mucho la conversación de preguntarle si se enamoró del futbolista. Como que le chocó, ¿no? Sí. Y yo estaba escuchando a Toitito. Pero como que después yo me di cuenta de que yo dije, qué torpe soy también de preguntarle. Pero quería preguntarle, ¿no? Cómo se sentía, porque a veces hay personas que lo tienen guardado y quieren comunicarlo y no lo pueden porque no tienen confianza o se sienten mal, ¿no? Pero ella como que, ella siente la pegada, ¿sabes? Yo la sentí. Yo, lo que pasa es que tú sabes que todo está grabado también. Y el señor era casado, ¿no? El tío este, ¿no? Sí, casado. Pero ella dice que mintió, pues. Porque le dijo al comienzo que no estaba con esposa y eso. Pero ella no quería hablar. Y lo que dijo, el que no la debe, nada debe. Ya no le quise insistir en esa conversación. Claro. Pero vaya, cualquier mujer creo que se equivoca. Pero estos conchísimas, los hombres son unas mierdas, ¿eh? Son una mentira, esos de mierda. A veces te inducen y dicen, sí, mi amor, te quiero bien, que son casadas, ¿sos? Por eso es que las mujeres a veces, yo tengo que conversarle a ella muy bien claro que cuando conozca a Luis, es casado. A mí te lo voy a decir, sí, 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 sí. Pero yo quisiera saber ¿Quién es él? No me acuerdo su cara Del tío este De que fue su pareja ¿Cómo es el futbolista? ¿Guapo? Feo 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 ¿Pero así es el amor ciego? Ah no, por supuesto De repente él fue muy cariñoso Pues con ella Claro, la llena de detalles La llena de encantos Eso los hacen lindos Bueno, escucha Me estábamos hablando Y decir Que el novio que tenía Era casado Y ella se sintió mal Cuando yo le pregunté Y él dijo No, no, no Pero hay percoque Coki, pero trata de entender algo Hay personas que guardan a veces algo Y quieren defogarse en decirlo Y tienen vergüenza o temor Yo traté de darle esa confianza ¿No? Mañana Ya O quizás ella no No lo expresó Por, no sé Qué sé yo Por temor O por vergüenza Por algo, ¿no? Pero yo lo sentí Te voy a decir Que yo tenía otra imagen de ella ¿No? Sí Es que todos nos teníamos otra imagen Mira, pero te das cuenta Que linda es Pero cómo Mira Así Entonces Tratando de ser una chica reja Que puede conseguirse un hombre Maravilloso Casarse ¿No? Parece mentira ¿No? Es que el amor es ciego Coki El amor es con ventas Todos queremos un Perú unido y feliz Por eso Cerveza Cristal nos invita a celebrar todo eso que nos une y nos hace un país único Salud con todos los peruanos Salud con Cristal La cerveza del Perú Esta historia continúa mañana Cristal está en nuestra casa En la casa de Magal Vamos a correr Le estoy ayudando a que le pierda el mío escénico a la parte del canto Y eso es por qué parte del mundo, ¿cómo se llama? He visto un manatí ahí en la sala Sí, yo también Parece que lo ha parado el maíz y se ha echado así, ¿no? Mira niño, yo he hecho la frase así Es un tema mío Me encanta, lo que te lo digo Gracias, gracias La casa de Magal